La NASA últimamente hace anuncios con más marketing que nunca, porque sabe que es la mejor forma de adquirir presupuesto y dar a conocer sus descubrimientos. Así esta semana anunciaron que darían una conferencia de prensa para presentar un descubrimiento fascinante. Hoy se conoció la razón, el sistema TRAPPIST-1, a tan solo 40 años luz, cuenta con 7 planetas rocosos de tamaño terrestre y 3 de ellos en la zona habitable. TRAPPIST-1 es un sistema donde ya se habían descubierto exoplanetas, pero varios resultados habían arrojado dudas por lo que se volvió a investigarlo y se conocieron todos los demás planetas. Para hacerlo se combinó el esfuerzo del Transiting Tunnels and Planetesimal Small Telescope, el telescopio belga de donde sale el nombre del sistema que, de paso, es el nombre de una cerveza belga, el Observatorio de la Silla en Atacama, el UK Infrared Telescope de Hawaii, los Wilhelm Herschel y Liverpool en La Palma, España y el South African Astronomical Observatory de Sudáfrica. Cuando notaron que había algo interesante apuntaron la mayor arma actual, el telescopio espacial Spitzer de la NASA que durante 20 días generó información cada vez más interesante y curiosa de este sistema planetario. Los datos arrojados confirmaron no uno, ni dos, siete planetas rotando en el plano de la estrella, algunos con un periodo de apenas un día y medio, como el planeta B, muy cercano a la estrella y el más lejano, el H, con un periodo de más de 20 días solamente. Sí, sí, un año del planeta más cercano dura un día y medio terrestre. Todos tienen un radio de entre 0,75 y 1,13 el terrestre. Los planetas C, D y F reciben una radiación solar similar a la de Venus, Tierra y Marte respectivamente, los tres en la zona de habitabilidad. La distancia de la estrella, en cambio, es mucho menor. ¿Por qué? Porque TRAPPIST-1 no es una estrella como nuestro Sol. En cambio, es una enana ultrafría de tipo espectral M8b, enana roja de tipo avanzado. La estrella no es mucho más grande que Júpiter y emite una fracción de la radiación solar. El año que viene el Observatorio Espacial James Webb comenzará su misión. Podrá mirar más de cerca a TRAPPIST-1, algo que sería ideal. ¡Suscríbete al canal!